Y ahora, el encantador del escenario, Romancerita con Azul, y lo romántico será Caramá. ¡Eso! ¡Para bailar y gozar! ¡Ahora pues ahora! ¡Ahora que verlo! ¡Bailando y gozando! ¡China cheta, mamá Chay Culma! ¡No! ¡Para bailar y gozando! ¡Cuchate Nino! ¡Para bailar! ¡Han tarante fl excuse! ¡No cambia Bá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!